Pues miren, esta es la capilla del Cristo Rey de los Álamos aquí en Tijuana, Baja California. Les platico que es una estatua construida con resina, con fibra de vidrio, y es la única imagen monumental de Cristo construida en esta combinación de dichos materiales. Entonces, simbólicamente, la entrada principal tiene la esencia del catolicismo, que es la conversión a través del bautizo con Juan el Bautista, bautizando a Jesús, y a partir de este momento empieza la etapa de Jesús. Muy llena de simbolismo está esta capilla. Y pues, hablando de simbolismo, está custodiada a sus alrededores por ángeles, arcángeles, serafines y querubines, que custodian a Jesús, quien está vigilante hacia la ciudad de Tijuana, Baja California, tan necesitada de amor, de espiritualidad y de cariño. Miren, técnicamente esta es la vista que tiene el Cristo Rey de los Álamos en Tijuana, Baja California. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y el Cristo lo ve así, frontal. La estatua mide casi 24 metros de altura, reposa sobre esta cúpula, que es la iglesia de San Martín de Porres, representa el cielo, y vean ustedes el tamaño. Es decir, de puro Cristo son 20.5 metros, con todo y la cúpula que representa el cielo, y la base, son 24.5 metros, y estamos hablando que es una de las, pues literal, 17 estatuas más altas del mundo, y está en Tijuana. ¡Gracias! ¡Gracias!